No soy un uso polar, Phil. ¿Por qué hace tanto maldito frío aquí abajo, eh? ¿Y por qué la cosita de la muñeca? Esa cosita monitorea tus signos. Te doy otra cobija si quieres o tal vez chocolate caliente. ¿Te burlas de mí? ¿Torturarme después de que me entregué voluntariamente? La tortura no es lo mío, Cal. Y rendirte parece no ser lo tuyo. ¿Por qué te envió Ji a Ying? ¿Tienes hijos, Phil? No tengo. Pues jamás entenderás lo que un padre haría por su hija. Jamás imaginarás mi sufrir cuando S.H.I.E.L.D. se robó a mi hija. Ya lo hablamos. No fue S.H.I.E.L.D., fue Hydra. Tenía entendido que ya te habías vengado. Me parece que tú solo mataste a muchas personas. Supongo que es cierto. Me intrigas a ver cómo lo hiciste. Con estilo. Dime que ya sabes qué droga tomó, Cal. Porque mi instinto dice todo lo que existe. Aún no secuencio la fórmula entera. Solo una multitud de rastros de drogas. Pero mi lista inicial incluye esteroides anabólicos androgénicos, un bloqueador de enzimas hepáticas, varios potenciadores metabólicos, metanfetaminas, algo parecido a testosterona de gorila, y, no miento, un toque de menta. Creo que es un intento mal concebido de superfuerza. Además del capi, todos los intentos son mal concebidos. ¿Sobrevivirá? Un solo frasco enviaría a un hombre normal al hospital. El padre de Sky tomó tres. Debería estar muerto. ¿Puedo tomar un vaso de esa agua? ¿Puedo tomar? ¿Me puedes dar otro para beber? Eso depende de tu cooperación. Ellos solo quieren vivir en paz. ¿Eso es un crimen? Tu esposa asesinó a un oficial de S.H.I.E.L.D. de alto rango e hizo parecer que la atacamos. Despierta, Cal. Intenta iniciar una guerra y tu hija quedará en medio de ella. No te creo. Pero ninguno de los dos haría algo para herir a nuestra hija. No, pero harían lo que fuera para protegerla. Solo mírate. Lo que había en estos te está matando. ¿Deshacerse de ti era parte del plan? No lo entiendes, Phil. Ese pequeño brebaje es mi fórmula especial. Lo tomé por decisión propia. Verás, cuando me robaron a Daisy no era tan fuerte como para protegerla. Así que empecé a experimentar. Si no nací, con poderes inhumanos fabricaría los míos. Pero no funcionó. Se la vi. Jamás logré hacerlo bien. Algo siempre faltaba. Muy inestable. Me ponía de mal humor. ¿Podía matarme? Seguro. Pero valía la pena. ¿Viniste a matar a algunos agentes? No. Vine a matar a todos los que pueda. El rey. ¿Verdad? ¡No! Gracias por ver el video.